Cobblestone Pues tono hombre, hacía tiempo que no jugaba a esta Ah, que jodiputa Madre jodiputa Hay uno en la casa, eh Si, está por aquí Muerto Ah, me ha matado otro ¿Quién queda? El de atrás El de atrás Oh Puto Van a quedarlo Esto es lo otro No, no, está aquí de izquierda Madre hija ¿Queda otro? ¡Ay! Otro detrás Puto, no te voy a echar, Kille Fuera, te pongas la rapa Macho tío, tío La rapa es que... Es de cerca Joder tío, yo que sé ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es normal Macho Oye, ¿por qué va dando tonta vueltas, Kille? Es porque quería ver si estaba pillado aquí abajo alguien No, pero si llevas la bomba, cabrón Tú tienes que ser el primero No, es cierto Si saliera perfectamente el disparo Que lo dudo Ya, ir por larga Esto después junto Buah, ha salido perfecto Bueno, no, ha agotado Cuidado, cuidado Aquí tenemos también nosotros Hacho, hay dos setados en la puerta, chaval Vale No, 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 no Ay, tío Que nos tapamos Si Ya, está muerto Buena Oh, uno, oh Oh, tía, no Ya una escopeta, ya una escopeta Me ha echado tío Ya, mi no va Me queda uno de vida Me queda uno de vida Madre tía Ese hombre, tío, tiene más suerte que la leche Hostia, que suerte, tío Madre mía Con uno de vida, normal Mi, mi no va le ha hecho la partida, chaval Chiqui En realidad este mapa lo mejor lo atacaré siempre, ve Cho O sea, es que soy Es la leche Se descubriría que estaba yendo para ese punto Anda, que madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo ha sido eso, tío? Era por la izquierda Era por la izquierda Ahí Oh, que buena Era Te lo he dicho que este es un chulo Pero no, wepe Acaban de matar a vuestro compañero por detrás Ahora se ha muerto Ha matado a Kille Esa buena, esa buena recarga Si necesitanla Tío Estaba el otro ahí Oh, tío, 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 tío Tío, 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 tío Hostia, me ha comprado una Ceu, chaval Voy a probar con Luigi Vamos para ver Tengo la bomba No, no, en la base terrorista no, que eso está muy feo Me está pidiendo a Drilda Uy, tío, no, no No le ha hecho nada ¿Puedo fallar o no? No, pero has fallado ¿Esa es? La misma, otra vez, ve, ve Si no saben defender, ve Voy a plantar en cuanto pueda Está limpio Creo que está John ahí Por aquí le voy a plantar, planta, planta Claro Hostia, que suerte, tío Entra por ahí, cuidado Yuri, detrás tuya Va a entrar uno Va a morir Luis por ahí Buena No te vaya No te vaya No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Espérate Luis, que la he tirado como el culo ¿Por qué se cae la boba si con darle a la E ya sale sola cuando planta? Pues yo no tenía ni idea. Me voy a quedar en el humo. A Luis lo han matado entregado. Que en el humo no me ven. Es cuanto se deshibe el humo te fusila. Me lo tienes ahí en la cara. Las armas ni se creen ni se destruyen. Solo se transfieren. Se transfieren. Ah, pero muy lento. Es como llegar a 30 segundos tarde. Que se ponga nervioso. Pero andando? Si vamos lentos podemos ir sin hacer ruido. En plan sin prisas. Mira el amarillo va con los otros también y todo. Peda buen trato ya. Vale. Estoy para arriba. Una bomba. ¿Esa es nuestra? No, no, no. De ella. La casa, la casa. Cuidado. La casa está. No, no recargue. Disparad, disparad a la casa. Dale la vuelta, dale la vuelta por ahí. Killer, dale la vuelta por ahí. Él está dando. Dios, chaval. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Toma fuego. Killer, pero pégale. Te mueres. Hijo de puta. Killer, pégale con el lavajazo. Jodido. Eso he hecho, pero se me ha cambiado la bomba solo, tío. Pensaba que quedaba uno. No juegues, Killer, que si le pega un tiro para, eh. ¿Qué quería hacerme, eh? Nada, nada. Un lavajazo, eh. No, 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 no. Lo he hecho, quítate. Quítate de en medio, cojones. Ahí va el de la bomba. Oh, tío. Por delante del Yuri. Venga ya, tío. No lo puedo creer. Buena. Buena, voy a cubrir la bomba. Ah, pues cubrirla, cubrirla, cubrirla. El que yo le he disparado y me ha tocado. Oh, qué buena. Cuidado. Buena. Madre mía, Yuri. Buena. Buena. Muy buena, Yuri. Madre mía, llanero solitario. Toma, navajazo de bueno. Me has dejado con tres de vida, ¿sabes? Killer, cabrón. Era uno medio... A ver, otra vez. Joder, qué pesado. Acho, nos matamos a puñal, ¿ah? Ahora en otro sitio. No, tío, que nos banea. Hacemos un corrojitano. No, no, no. Coño, aquí no, pero en un lado. ¿Qué es un corrojitano? Tienes que darme... A ver, tienes que dar... Uno tiene que darme la espalda y apuntar a la espalda del otro. Será hijoputa. ¿Pero qué mierda hacéis? Ay. Es que no me lo puedo cargar. Me ha encantado el corrojitano. Es un corrojitano. Es un corrojitano. Es un corrojitano. Es un corrojitano. Tienes que darme la espalda de los unos a los otros y ya está. No, no. Era ligarse a navajazos. O sea... Ah, pues yo pensaba en hacer un círculo y matarnos todos a la vez. Ah, hostia. Oye, pues eso también es buena idea. Ah, hostia. Podríamos habernos matado con muchos molotovs. Cinco molotovs a la vez. Coger al círculo. Y nos matamos. Hostia, no sé jugar en inferno, tío. Nadie sabe. No pasa nada. Tampoco me la sé. He jugado. Dos veces. Así es más divertido. Bueno, venga ya. Nos ponemos serios. ¿Seguro? Vamos a ver si ganamos. Vamos a... Aquí el más fácil de atacar este. Porque se suele spamear más. Y ahora ya, andando. Vale. Dios, somos dos ninjas, ¿no? Dios, cómo ha caído la granada. Acho, ¿sabes que me ha quitado dos de vida la granada por darle? Sí, sí. Es que te ha dado el pie. Claro, hay que ir más directo. ¡La bajazo! ¡La bajazo! ¡La bajazo! ¿Cómo puedes ser que corras tú menos que él? Bueno, bueno. Corría igual que yo con la pistola y con los pichillos. La pistola es igual que la navaja. Pensaba que corrías menos con la pistola. Pues ya lo tienes, claro. Vale, pues vamos a... Vamos a... Por exterior. Pero para atrás, ¿eh? Me ha hecho el cruzadito, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Que te vienen por otro lado. Ya, es que está ahí. ¡Buena! 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 Y tú que vas primero tira a la granada. Let's go. A ver. Mira, lo primero que ha hecho es... Lo primero que ha hecho es ponerse de atrás. Por atrás, por delante y por los dos lados. Por los dos lados, sí. Cuidado. Cuidado, espera. Protege tú por aquí, por mi espalda y yo por la otra. Es que yo no me puedo asomar, ¿eh? Tía, pues menuda... Menuda vigilancia. Tía, ha esperado dispararle a que estuviera a mi lado. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya estaba bien super ganando, ¿no? ¡Ja, ja, ja! No, la de antes la hemos perdido también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que esa recarga... Puede recargar y disparar. Por si acaso. Si solo tengo vida para un tiro. ¡Oh, que bebo! ¡Cántate, cántate otra vez! Ponte un poco más arriba, cabrón. Ponte, ponte otra vez como estabas. ¿Ahí? ¡Ahí! ¿Pero no ves el muerto, tío? ¿Va a verlo? Voy a asomar la cabeza. ¿Cómo la vas, pichas? ¿Y por aquí? Voy a hacer algo ya, eh. Pa, pa, pa. Tiene pa. Se va a matar en el salto, ya verás. ¡Porta, planta, planta! Si no planta, se acabó. Tío, le he quitado 72. Me he comido la granada. Hay uno ahí a la derecha, ven. Me he comido la granada. ¡Caco! ¡Acho! ¡Tío, es el último tiro, tío! No me lo creo. ¡Uy, perdón! ¡El último tiro! ¡Acho! ¡Acho, puto Gider, tío! ¡Uy, qué bueno! ¡Muy bueno! Me calentaba, chaval, y me liaba aquí, apu! ¡No! ¡Muy bien! ¡Uy, tío! ¿Eso son los malos o qué? Me he visto a Pepe, y ha tirado una rafa tan larga desde hace tiempo. Ah, yo. Eh... ¿Verdad, eh? Sí, era G. ¡Ah, la tengo! Me he visto a la bomba. ¡Un desarme! ¡Un desarme! ¡Un desarme! ¡Venga! ¡Vamos a soltar las armas! ¡Pero! 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 Tengo que ir por la derecha, no nos queda otra. Hostia, es que alguien me ha regalado un galio. ¡Gracias! Me he quedado sin nada. Me he quedado sin nada, hermano. Da igual, me voy a esperar hasta que os la quiten a vosotros. Oh! Están en los dos, en los dos pasillos. Oh! ¡Joder! Cecao. La derecha, Luis, lo tienes.» ¡Hacho! Otro! Tico killers, tío, ¿eh? Tico killers, tío. Los terroristas eres tú. Terroristas. Guau. Cuidado, que llegó una granada para allá. Para arriba, para arriba. Para arriba lo tiene. Buena. Cámiate, cámbiate de lado, que ya saben dónde estás. Que no me vais. Se lo va a ver. ¡Ay! ¡Ay! Como te ha caído de enfrente tío, justo donde estabas mirando Venga, nos tiramos todos con el secundario eh Vale A ver, vamos a pegarnos todos mucho y a tirar hacia el sur Venga, pero, pero, contamos A ver, una, dos y tres El calor es... ¡Ups! Me he equivocado Comprar otra, comprar otra Venga No tengo dinero Espera, espera ¿Qué pasa? Me van a banear por vuestra culpa Vamos a banear